Música 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 Estamos en el 6... 2... 6 2, 6 3 El número jugador Vamos continuamos mi gente Música Jill ¿Estás bien? Si, estoy bien no te preocupes por mi Escuchenme con atención Quiero decirles algo La fuerza que tiene Wesker Es de la piedra 2.0 Pero es inestable Música Música Pero vamos a inyectar una sobredosis Así es Música Música Maldita sea Escuchen, Exela le había inyectado una sobredosis controlada Si se les inyecta una sobredosis podrían acabarlo Creo que utiliza el suero llamado PG67AW PG67AW Música Voy a buscar la forma de escapar de aquí Debes controlar el sueño Exela lo tenía en su mano Jill Maldita sea Jill Jill Mira Chris Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo No volcats Evacuate the area Immediately Orang Searing off the area with secondary volcats Evacuate the area immediately Evacuate the area immediately Use this Música Se solo quema ellos también Hay que dar los bombas o que era eso. Hay que tener cuidado bajar si hay que irme a ver. Vamos a ver cómo le da seba así, carajo. ¿Eh? Para que todos salieron. . Oh, les mueras. Oh mon attorney. ¡Sí! ¡No podemos! A ver máquina терía... ¿Qué es esto? Chévere ¡Ay, mi madre! ¡Anda, diablo! Ahora estamos a ver con otro tigre ¡Ay, mi madre! ¡Pues, hombre! ¡No me voy! ¡No me voy a dar jamás! ¡No me voy a dar jamás! ¡No me voy a dar cuento! ¡No me voy a dar jamás! ¡No me voy a dar jamás! ¡No me voy a dar jamás! Mejor que estos tigros no hayan pasado unos... ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ganas con pervertir a todo el mundo? Porque los dos humanos están destruyendo este mundo poco a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Esto no ha terminado, Chris. Ahora es verdad que tú vas a saber quién soy yo, pendejazo. Entonces demuéstramelo. No podrás conmigo en menos de cinco minutos propagar el virus, la piedra 2.0, porque yo soy el más capo de todo. Que el mundo será todo mío. Sus tácticas son inútiles contra mis poderes. El mundo entero será transformado. Y ser el nuevo rey del mundo. Ya deja de hablar tanta mierda. Solo eres un recogido de Umbrella. Vamos a dar lo suyo a este cabrón. Ok, hay que tirar todos estos pfefers. Cúbreme. Pagarás por esto, maldito. Cuidado. Adiós fuerte. Cuidado. ¡No! Ustedes se irán conmigo. ¡Suéltame, desgraciado! No, no. ¿Crees que puedes huir de mí? Mi pana. Ya ríndete mi pana. Se acabó. ¿Rendirme? Pero si la fiesta acaba de empezar. ¿Ha llegado tu hora de morir, Chris? ¿Por qué no te entiendes, Chris? ¡Fullback! ¿De verdad crees que el mundo es worth saving? ¡Cris! ¡Va a la tierra! ¡Va a la tierra! Natural selection leaves the survivors stronger and better. Humans have escaped this winowing for far too long. ¡Va a la tierra! ¡Va a la tierra! ¿Cómo que se me anda agarrando si hay llave? Just hold on, Sheva. Shoot him! Watch out! Come on! I can't right now. The human race requires judgment. And you're going to judge us if you get all your ideas from comic book villains? Chris! Chris! As you can see, Jack was posed by the characters. Like, you can find the members out of the castle. Have a great day, Jack! I have a great day. It's time to hate. But you're going to come forward with the characters. Have fun! I can't stop. You're over here. No, 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 no se ha calvado en el apretito, todo. ¡Gracias! 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 ¡Sentando a ver! un corte no al patrón no al patrón ¡Fuertecito! ¡Fuertecito! ¡No hay gas a ningún lado! Gris, Chiva, usen esto ¿Estás lista, Chiva? Sí, guapo ¡Cómete esta, cabrón! Esto es por mi compa ¡Desgraciado! Esto es por mi compa ¡Digre, Blonde! ¡Ah, al fin acabó! Así es Por fin Al fin se acabó Bueno, al fin logré encontrar a mi amada Jill Pero no pude expresarle mi sentimiento Pero lo importante es que vencimos a ese cabrón del más capo Y ahora iremos a tomarnos unas cervecitas Y a rumbear ¡Sí, señor! Suscríbanse al canal del Blonde Que no se les olvide Fin Bueno, mi gente Pues entonces Lo vamos a dejar hasta aquí Y nos estaremos viendo en una próxima serie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!